Cuarto No hay problema, acá lo traemos Era mes de septiembre Una de mis favoritas pescas La pesca de salmón La pesca de salmón rey El quince de uno Estábamos en el río Teníamos mucha suerte de estar en ese lugar Y tener estos bellos enganches Gracias Otro grito chulo Sacan el río y sacan los corazones Espérense, espérense Aquí lo traigo, aquí lo traigo No, está jalando para adelante Está mirando el palo Está mirando el palo todavía Queda arriba, ahí el pozo ahí Ponte los lentes para que lo miren ¿Dónde está? No se ve ni el plomo Ahí está Ahí está agarrado Salen los lentes Ya, ya, ya Se va a volver El que quiere dejar Para atrás Yo lo jalo el palo Yo jalo el palo Ahí está Ahí está Ahora baja Que pico me metió Ahí está Ahí está su plomo Ahí está su plomo Nada más tengo como dos pies Después del plomo Sí, más que no se alcanza Mirá ¿Ya se iría o qué? No, ahí está ahí Ahí está Yo lo muevo hasta abajo Desde el árbol ¿Ah, sí? ¿Ese pie? ¿Ya se fue? No, no, ahí está Ahí está Ya está abajo Del palo ¿Cómo le jalo el palo o qué? Es que no es ese palo Yo nunca meto en la red Es palo, está bien pesado No, no vas a quebrar la red Cuidado Está bien pesado Ahí está Ahí está Ahí viene, ahí viene No, no, no No, ya se ve Hay un lugar Pero ahí está Ahí está ¡Uh! 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 ¡Pero es todo el país verde! ¡Gracias! ¡Miren lo más que se llama! ¡Está bien caro aquí! ¡Iba a fijar el agua! ¡Ah! ¡Se dice el amigo con el verde! ¡Está bien señores! ¡Secundario! Segundo ¡Chulada arriba! ¡Mera mera troncita miren! ¡Buen trabajo! ¡Gracias muchachos! Trabajo en equipo Lo sacamos del palo ¡A ver Rigo! ¡A ver si está pegado el palo! ¡Se admitió! ¡A ver Rigo! ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando ya! ¡Cuidado cuidado con las calles! ¡Ahí está grabando ya! ¡Ven! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirenlo! ¡No se le mira nada la cámara! la trompa una chulada